¡Hola Raiders! Soy Agueda y hoy herramos a Liberty Pues estoy aquí con Jose que llevamos ya, bueno, llevo cerrando mis caballos mucho tiempo porque ya herrabas así porque yo creo que ya son como 5 años Sí, por lo menos O así Y nada, vamos a explicar un poco pues en qué consiste todo el trabajo del herraje, ¿vale? Pues ya vamos a grabar después como hierra a Liberty pero primero vamos a hacerle algunas preguntas para conocer un poco más su profesión No queremos meternos en nada de barefoot, no barefoot Yo tengo, bueno, mi caballo va errado Entonces yo quiero explicar su profesión y cómo él lo hace porque yo estoy encantada de todos estos años trabajando con él Así que vamos al lío ¿Crecen siempre los cascos de un caballo? Crecen siempre, aproximadamente unos 10 milímetros al mes Depende mucho de factores como la estación, la edad, la alimentación Pero es una estructura que está en continuo crecimiento Vale ¿Y cada cuándo se recomienda arroz? Porque, claro, va creciendo Aproximadamente el periodo recomendado serían cada 45 días, cada mes y medio dependiendo de la disciplina y de los requisitos que necesite cada caballo Porque tenemos cascos, o sea, más especial Por ejemplo, yo, Symfony, sí que teníamos que ser como Liberty Si pierde la garrauda o, qué sé, o tardamos, yo qué sé Unos días más en errar, no le pasa nada Pero Symfony, por ejemplo, yo sí que lo tenía que tener súper Porque tenía los cascos más... Sí, incluye mucho la calidad Y luego, como decía, si es un caballo de competición También hay que tenerlo muy en cuenta Ya no por el calendario Sino por las repercusiones que puede tener No gestionarlo cuando corresponde Vale, ¿porque a qué edad puedes empezar a errar un caballo? Eso te lo marca el caballo Te lo marca el caballo y la necesidad que él tenga de ser errado Yo, personalmente, soy partidario de que se hierre en cuanto lo necesite Cuando el nivel de exigencia del trabajo requiera que el caballo sea errado Vale Y diferencia, porque vosotros erráis en caliente, en frío Entonces, la diferencia un poco de errar Habéis visto muchas veces, bueno, lo habréis visto Que a veces por el la herradura y sale como un montón de humo Entonces, ¿cuál es la diferencia de clavar la herradura directamente O de ponerla en el horno? Hombre, cuando tú calientas la herradura El trabajo es mucho mejor Porque tú eres capaz de adaptar De moldear mucho mejor la herradura Y la herradura queda mucho mejor asentada Y tienes muchos más parámetros Para, muchas más referencias Para que, para tener más detalles Y que tu trabajo sea mucho más definido Que si es en frío Haciéndolo en frío Estás mucho más limitado Vale Entonces, para los que tengáis caballos Necesitáis cuidar los cascos de vuestros caballos ¿Qué nos recomiendas? O sea, grasa... Yo lo que recomiendo principalmente Es tener muy en cuenta los periodos Los periodos de gestión Y una buena higiene Que los cascos estén en unas condiciones Que no se vean afectados o alterados Por el medio o por las circunstancias en las que están Eso para mí es lo fundamental Unas buenas condiciones Y una gestión en el periodo del tiempo Que sea el adecuado, el correcto Vale Porque cada vez que trabajamos ¿Engrasarlos es bien? Sí Sí, porque... Depende la condición de cada casco Si un casco está sano Tal vez no existe esa necesidad Pero si se trabaja un caballo En un medio o en un terreno Que pueda afectar sus características Sí que es recomendable Pues aplicar algún tipo de producto Que pueda beneficiar su calidad En terrenos más secos Pues aplicar grasas o aceites hidratantes Y en terrenos más húmedos Pues algo que le ayude a que esté más fuerte Vale Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes Que os encontráis? Los problemas respecto a calidad A la calidad del material del estuche córneo Generalmente es cascos débiles En determinadas épocas del año Puede haber problemas de hormiguillo Bien Y en otras circunstancias Ya más de conformaciones Pues generalmente Lo que te puedes encontrar Es independientemente de la conformación De que te lo hay Con ejes rotos De ángulos palmares O plantares neutros Y como O sea, por ejemplo Si están muy blandos los cascos Y nuestro caballo tiene los cascos muy blandos ¿Cómo podemos mejorar esta condición? Pues esto Ya es una característica Que ya es propia de cada caballo Y sí que tú A lo mejor añadiendo Algún suplemento de biotina Puedes ayudar a mejorarlo Pero sobre todo Teniendo en cuenta Los factores que yo decía Comentaba antes Que es una buena higiene Y unos periodos Adecuados en la gestión De cada caballo Vale Y por último Ya una vez errado ¿Se puede montar? Porque esto es una pregunta Que hay muchos entrenadores Que decían No, el día del herraje No se monta Yo libre que lo pongo Pero ¿No hay ningún problema? Yo personalmente Todos los caballos que gestiono Van al día Entonces los cambios Que yo realizo Después del herraje Son mínimos Porque no tienes que recortar muchos Entonces el caballo Apenas nota Que hubo un cambio drástico Cuando un caballo va muy largo Y después se hierra Entonces sí que el caballo Nota diferentes cambios Entonces sí que no es recomendable Montarlo después del herraje Si es mantenimiento Si está dentro de los parámetros De los tiempos de herraje No tiene por qué Por qué haber problema Y más hoy en día Con las condiciones En las que se trabaja Que hay pistas súper buenas Y si se monta Después del herraje El trabajo Se tiene en cuenta Por esto Entonces No tiene por qué haber Mayor problema Vale Genial Pues vamos a pasar ahora un poco A que nos explique Herraduras Diferentes herramientas Que utilizas Y vamos a herrar a Liberty Pues aquí tenemos el taller Que lo tengo dividido En tres partes Esta sería la zona De trabajo Donde tenemos La maquinaria Algo de almacén De plantillas Y algunos cajones Para llevar Así algún Algún producto La zona De 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 forja Donde tenemos El horno Donde calentamos Las herraduras Para después Adaptarlas En el En el yunque Y la zona Del almacén Que es donde Llevamos Los diferentes Tipos de herraduras Principalmente Llevamos Hierro Y dividido Por tallas De menos A más Y algo de De aluminio Para algún tipo De De caballo Que tenga Alguna patología Y lo requiera Porque las de aluminio Pesan menos Que Si pesan menos Amortiguan más Los impactos Separan más El casco Del suelo Vale Y como diferenciamos Por ejemplo Una herradura De delante Y una De detrás Las herraduras De anteriores Llevan Llevan una pestaña En el frente En la lumbre Y las de Posteriores Llevan Llevan dos pestañas Vale Y eso Para que es Al fin Aguanta más No Es por la función Que tienen cada miembro Los anteriores Tienen una función De De soporte Y entonces Su anatomía Es mucho más redonda Y Y Más ancha Es por Por dar la función De soporte Y aguantar Una mayor cantidad De De peso Vale La función De los posteriores Es la de impulsión Entonces Su anatomía Es un poco Más vertical Y Y Necesita Más Más Tracción Su forma Generalmente Suele ser Un poco más Tubular No tan No tan ancha Y redondeada Y es por eso Que se colocan Dos pestañas Para que la herradura Siempre pueda Venir Un pelín Más para atrás Vale Y entonces ¿Qué material usáis Para Para poner La herradura? Generalmente Se utiliza El El hierro Y 8 milímetros Por Vale Y lo claváis Con Con los clavitos Que eso Realmente No O sea Cuando tú Le clavas Al El caballo No nota Ningún tipo De De Molestia Ni Por supuesto Que no Porque Los clavos Tienen por la línea Blanca Es un tejido Insensible Y salen por Tejido Insensible No Genial Pues voy a bajar A Liberty Y vamos a herrarla Así os enseñamos Un poco Las fases Vale ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que hago Es levantar los remaches Para Para que la La herradura salga con mayor facilidad No molesta tanto al caballo Y que los remaches No dañen el El casco Ahora lo que vamos a hacer Es despalmar Que es Retirar La La palma La palma vieja Y dejar solo Lo Lo funcional Lo que hace falta Ahora vamos a recortar La palma vieja Ahora lo que estamos haciendo es comprobando que la herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. La herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. La herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. Por donde ahora tendré que diselar. Este hierro ahora lo paso por la máquina. La herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. La herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. La herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. La herradura le vaya bien, que sea del tamaño adecuado. Por todos los años de trabajo que llevo ya con mis caballos. Espero que sean muchísimos más, porque la verdad que es un trabajo... O sea, realmente el trabajo de herradura es como súper meticuloso, largo. Te tienes que fijar en un montón de cosas. O sea, no sé. La verdad que he visto... O sea, ya había visto todo el proceso, pero hoy lo he visto como con más detalle. Y ha sido como... ¡Buah! Hay como muchas minicosas a tener en cuenta. Así que nada, agradecerle a Emil su tiempo. Y no os olvidéis de darle like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!